Un hombre y una mujer fueron detenidos esta mañana alrededor de las 7 y media de la mañana en los alrededores de la terminal Mariano Moreno, puntualmente en la esquina de una cortada llamada Potosí y calle San Nicolás. Y una mujer joven que también quedó detenida, quedó a la espera de la llegada de una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencia Sanitaria, teniendo en cuenta que cuando fue detenida tenía muchos golpes en su rostro. Tanto el hombre como la mujer habrían roto vidrios de una vivienda de calle San Lorenzo, muy cerca de donde fueron detenidos, y también se secuestró en el lugar un cuchillo con el cual habrían amenazado a una mujer en las inmediaciones de la terminal. Ambos vivirían en la zona, dormirían en la calle y formarían parte de la gran cantidad de gente que durante las noches está en la zona de la terminal Mariano Moreno. A las 7 y media de la mañana, yo estaba durmiendo, hijo, yo duermo acá abajo, mis hijos duermen arriba. Sentí golpes como que pateaban la puerta. Y salí y me preguntó por uno de mis hijos qué abogado, que no está en este momento acá. Y salió mi otro hijo que estaba acá casualmente, porque él no vive acá. Y bueno, y eso es todo. Empezó a patear y cuando le dije que no estaba, ¡eh, lleno de barrio! ¿Qué sé yo? ¿Cuánto? Y bueno, acá estoy con un susto terrible. Puse una señora de 71 años que no tengo por qué aguantarme toda la lacra que vive en este barrio. Durante las noches es muy complicado este lugar. Sí, muy complicado, hay mucha prostitución. Bueno, mundialmente las zonas aledañas a las terminales de Omni son de una marginalidad total. Y la verdad que yo hace exactamente 65 años que vivo acá. Pero cada vez es más pesado. Tengo una casa en venta, no se puede vivir más acá.